Pedro Sánchez ha visitado la sede del Comité Olímpico Español con motivo de la presentación de la Oficina de Atención al Deportista. Alejandro Blanco ha recibido al presidente del Gobierno, quien ha firmado en el libro de honor del organismo olímpico. El Auditorio Goyeneche del COE se ha llenado de personalidades y de una importante representación de los más de 3.000 deportistas que han recurrido a esta oficina desde que se creara en 2006, impulsada por Alejandro Blanco. Mi primer objetivo, objetivo irrenunciable e innegociable, era crear la Oficina de Atención al Deportista. Para que esta casa, su casa, la Casa de los Deportistas, fuese el punto de encuentro y de diálogo, el centro de atención para todos los problemas que rodean al deportista y el centro para ayudar a la formación de las personas. En resumidas cuentas, el centro para pensar en las personas antes que su faceta deportiva. Nuestros deportistas, más allá del récord, más allá del resultado, más allá del éxito, habéis sido la mejor imagen de España. Por ello, y para ello, se ha creado la Oficina de Atención al Deportista. Por ello, y para ello, estamos todos juntos aquí. Estamos viendo, pensando y comprometiéndonos a seguir trabajando juntos. Trabajando juntos por un presente y un futuro mejor. Hemos aprendido del pasado. Miramos el presente y creamos el futuro. Los deportistas españoles no pierden ninguna oportunidad de recordarnos el nivel en el que están. Y tengo que deciros que estamos orgullosos de ello. Estamos orgullosos de vosotras, de vosotros, y vamos a trabajar también desde la parte de las instituciones públicas para estar todos a vuestra altura. Vamos a estar a la altura de vuestro compromiso, de vuestro espíritu deportivo y también vital y profesional. A la altura de vuestro ejemplo y de vuestro espíritu de sacrificio. Ese es y será el mejor aplauso que podremos daros.